Le falta un clavo a mi luz Pa' morir crucificado Mis pobres ojos sin luz No miran ya mi pasado Me bebí mi propia vida En una copa mortal Por una sola herida Se presentó lo fatal Aquí estoy crucificado Con tanta desilusión Solo me hace falta un clavo En mitad del corazón Le falta un clavo a mi luz Pa' morir crucificado Mis pobres ojos sin luz No miran ya mi pasado Clávalo tú por favor Para que acabe mi pena Quiero morirme de amor Porque esa muerte es muy buena Aquí estoy crucificado Aquí estoy crucificado Con tanta desilusión Solo me hace falta un clavo En mitad del corazón Aquí estoy crucificado Con tanta desilusión Solo me hace falta un clavo En mitad del corazón Para que acabe mi puerta La muerte es muy buena Y me hace falta un clavo En mitad del corazón Aquí estoy crucificado En mitad del corazón